Hola, muy buena noche. Vamos a inspeccionar un paquete, paquete consolidado, guía de seguimiento. Y pues vamos a proceder a abrirlo, a ver qué hay aquí adentro. Cortamos, cortamos. Y pues por el momento tenemos el S-18. Uy, se cae, se cae, se cae. BS-01. Y otro BS-01. Vamos con dentro, pero me interesa más este. Vamos a checarlo, porque ya me lo están pidiendo. Así que vamos a abrirlo. Cortamos de aquí. Cortamos de acá. Y sacamos. Silver Phantom Intel Star 6. Cortamos. Abrimos con cuidado. Sacamos la figura. Y ahí está. Accesorios. Caja, pues no trae nada. Su instructivo. Vamos a checar la figura. No sé si se va a recorrer. No sé si se va a recorrer. No sé si se va a recorrer. Así se ve la mano. Así que vamos a checar que no me está... La misma situación. Enfocamos. Ahí está su espejo. Ahí está. Está el otro espejo. Aquí arribita. No se enfoca. A ver, a ver, a ver. Ahí está el espejo. Y pues... Viene de alguna manera completo. Así que me doy por bien servido. Uy, uy, uy. Ojalá y que no me hagan más reportes. Con esta figura.